La docencia en el municipio de Las Guaranas estará paralizada a partir del día de mañana martes, según informó la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Francisca Peguero, por la falta de terminación de la construcción de varios centros educativos. La cual la hemos solicitado de varias formas y lo que nos han hecho es simplemente promesas. El ministro de Educación visitó Las Guaranas, donde se comprometió a depositar el 20% de la obra de la Escuela Juan Sánchez Ramírez para que se iniciaran los trabajos de inmediato, cosa que no sucedió. Luego de ahí pasamos al Liceo Ferid Hernández, que tiene una construcción paralizada por más de cinco años. La sobrepoblación estudiantil nos tiene con una situación desesperante en las aulas del Liceo. La presidenta del Gremio de los Maestros en Las Guaranas advirtió además que en caso de que las autoridades hagan caso omiso a la exigencia, las paralizaciones continuarán. Para NTN, Joana y Cordero.